Y la Defensa Civil Colombiana en Arauca viene apoyando las diferentes actividades religiosas que se realizan por la Semana Santa en esta región del país. También están en máxima alerta por el inicio de la temporada invernal. La Defensa Civil Colombiana en el departamento de Arauca designó un grupo de voluntarios para la temporada de la Semana Santa para apoyar en los diferentes ejes viales con la fuerza pública por si se presenta cualquier tipo de emergencia. La Defensa Civil Colombiana por directriz de la Dirección Nacional de la Defensa Civil vamos a estar participando en los planes exo y retorno en las principales carreteras del departamento como son en el municipio de Arauca, en el municipio de Arauquita, Saravena y Tame. Vamos a tener grupos de personal de nuestra institución capacitados, entrenados y con la logística suficiente para dar apoyo a cualquier situación de emergencia, atención de cualquier situación de emergencia, dar las recomendaciones necesarias a los viajeros, a las personas que están haciendo desplazamiento por carretera hacia otras partes del país. Víctor Nieves, director de la Defensa Civil en el departamento de Arauca, manifestó que también se apoyarán con sus voluntarios en las diferentes iglesias católicas de esta región del país. También tenemos dispuestos nuestros grupos de voluntarios que van a estar participando y asistiendo a todas las personas que van a estar en procesión, en peregrinación, en esta semana mayor, en los diferentes municipios. Por eso ya también se han hecho las coordinaciones necesarias con la iglesia y con nuestro personal para poder asistir, especialmente durante los días jueves y viernes, que es donde vamos a tener mayor afluencia de personas, de feligreses en esta actividad. El socorrista también le hizo un llamado a la comunidad de estar atentos por el inicio del invierno en el departamento de Arauca. La verdad es que tenemos que decirle a la gente que estamos en el inicio de la temporada de lluvias, en la entrada del invierno, estamos en este momento con unas características indeterminadas de los comportamientos de los diferentes ríos, arroyos y quebradas. Por lo tanto, es importante que las personas que van a estar realizando paseos de olla o realizando actividades de baño, pues ante todo, mantengan muy atentos a las condiciones del clima, a los niveles de los ríos, a los diferentes comportamientos de las aguas. Si las aguas se tornan turbias, qué sé yo, para poder determinar de pronto una creciente súbita y de esta manera no vayamos a tener pérdida de vidas humanas o pérdida de bienes. Ya hemos emitido diferentes alertas, los consejos municipales de gestión de riesgo también en los diferentes municipios están muy atentos a este tipo de situaciones, de tal manera que las personas puedan tomar las medidas preventivas en cada uno de los balnearios del departamento. Los municipios que presentan crecientes súbitas cuando se presentan fuertes lluvias es el municipio de Saravena y Tame. Tenemos situaciones, Carlos, donde ya han venido presentándose fuertes lluvias en algunos municipios, como es en Saravena, también en Tame, que son los municipios que presentan crecientes súbitas con mayor rapidez, entonces estas situaciones hacen que llamemos la atención de toda la ciudadanía que van a estar participando en estos paseos durante esta semana. La Defensa Civil Colombiana tiene un grupo de 15 voluntarios en cada uno de los municipios del departamento para apoyar cualquier tipo de emergencia. Tenemos grupos dispuestos de 15 personas en cada uno de los municipios, Carlos, pero eso no quiere decir que el resto de nuestro personal no esté dispuesto, sino que son grupos élites que están para dar la primera respuesta, mientras si hay necesidad pues estaríamos apoyando con la totalidad de nuestro personal y la logística que se requiera. La Defensa Civil en el departamento de Arauca estará monitoreando las 24 horas del día los diferentes niveles de los ríos de esta región del país.